Seguimos invirtiendo en salud con fondos municipales. En este caso es un reclamo desde hace tiempo de muchos vecinos de Tigre que, bueno, tienden que andar dando muchas vueltas para hacer una prueba de resonador. En este caso vamos a instalar aquí en el HDI de Don Torcuato un resonador magnético de alto campo, de última generación, es lo más moderno en materia de resonador. Y, digamos, dentro del ámbito de Tigre va a ser una oferta de mucha calidad. Se trata de una inversión en obra de más de 60 millones de pesos, un esfuerzo de toda la comunidad de Tigre para seguir fortaleciendo el sistema de salud. Y mediante este resonador se van a poder realizar múltiples prestaciones. Creo que con esto vamos a satisfacer toda la demanda de la comunidad de Tigre. Es una inversión muy grande que está haciendo el municipio con fondos municipales para poner este tipo de tecnología. Es un equipo de alto campo de 1.5 Tesla que va a permitir hacer todo tipo de resonancias magnéticas que hoy no había oferta a nivel público dentro de lo que es el municipio y los vecinos tenían que quizás ir a otros lados. Así que muy contento como Secretario de Salud por el apoyo del Intendente para este tipo de crecimientos importantes que se necesitan más allá de la pandemia. Que si bien estamos trabajando muy fuerte y los vecinos lo ven, no dejamos de seguir trabajando y de cumplir el compromiso de crecimiento que venimos tomando hace ya varios años y ahora agregar este equipo que le va a dar un valor muy importante a la salud de Tigre. La salud va a ser el eje principal de los próximos años. Además del resonador, obviamente, que vamos a encarar una obra muy importante que tiene que ver con el Hospital Municipal de Tigre. En este caso, en tres meses vamos a tener este resonador y vamos a encarar también esa obra tan importante y tan requerida por los vecinos de Tigre.